Muy buenas tardes para todos, damos la bienvenida en estos estudios de la voz de la misericordia a los hermanitos Hugo, Samuel y le damos la bienvenida a Marianita, grandes amigos de este servicio, de este camino a ellos sean bienvenidos a esta su emisora católica, la voz de la misericordia bendecimos al Señor por este momento de alabanza que en esta tarde vamos a estar en sintonía con el infinito amor de Dios en la primera carta de Juan nos dice queridos hermanos, debemos amarnos los unos a los otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su hijo único al mundo para que tengamos vida por él el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestro nos concediera la redención que maravilloso es poder sentir el amor de Dios de poder sentir su misericordia de poder sentir su gracia de poder sentir su comprensión que a través de este canto podamos entrar en esta sintonía del infinito amor de Dios que viene a salvarnos un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada así es el amor de mi Dios así es el amor de mi Dios así es el amor de mi Dios un amor que va de puerta en puerta que bajo sonrisas Él te espera un amor que siempre está esperando sin importar quién eres ni hasta cuándo un amor que sufre cuando sufres un amor que ríe cuando ríes así es el amor de mi Dios así es el amor de mi Dios un amor que va de puerta en puerta que bajo sonrisas Él te espera un amor que siempre está esperando sin importar quién eres ni hasta cuándo sin importar quién eres ni hasta cuándo todo el que tiene fe en Jesús que Jesús es el Mesías hijo de Dios y el que ama a un padre ama también a los hijos de ese padre cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda sabemos que amamos también a los hijos de Dios el amar a Dios consiste en obedecer sus mandatos y sus mandamientos son una carga para aquellos que no se sienten amados amados por Él porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo que nosotros también podamos con la fuerza del amor vencer al mundo podamos vencer al mundo podamos vencer las tentaciones por ese amor que me une al amor de los amores Dios está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí 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 toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí agradecemos al Señor por nuestros hermanos Hugo, Mariana por acompañarnos en este momento de oración agradecemos al Señor por todos y cada una de las personas que siguen nuestras redes sociales que tienen la aplicación de Seno Radio en sus teléfonos móviles y pueden escuchar cada una de las programaciones que hacemos para ustedes agradecemos al Señor por este primer día de jornada donde nuestros hermanos han visitado a nuestros amigos comerciantes agradecemos al Señor por la generosidad de cada uno que ha manifestado desde su donativo para que pudiera continuar esta obra del Señor agradecemos a las familias que han hecho sus aportes a este número de cuentas que anda rodando en nuestras plataformas de las redes sociales agradecemos infinitamente al Señor por unirnos a ustedes a través de la voz de la misericordia deseándoles a todos una feliz tarde y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga nos van a poder Gracias por ver el video.